Advertencia, este canal no se hace responsable por daños a su sistema. Se requiere seguir cada paso para el uso correcto del siguiente mod. LSF no se hace responsable del uso que le den al siguiente programa. Todos los mods usados en este video son propios de su creador y no se tomaran créditos de tal. Derechos reservados loquendo Starfilms LSF. El mod de teléfono es un Cleo mod para el GTA San Andreas, con el que oprimiendo la letra T para activarlo CJ a sacar a un teléfono y simular a llamar. Ojo es solo una animación aún que resulta divertida y útil para los videos. Este mod requiere Cleo Librar y 4 para su correcto funcionamiento. Una vez descargado el mod, link está en la descripción, daremos clic derecho y extraer aquí. Ahora procederemos a copiar o cortar el archivo que nos ha dejado el RART. Nos vamos donde tienen instalado su GTA San Andreas. Veremos la carpeta Cleo. La abrimos y pegamos nuestro mod. A mi me pide reemplazarlo porque ya lo tengo. Pero a ustedes no les saldrá eso. Ahora nos vamos a nuestro juego. Bien ahora para accionar en modo priman la tecla T de su teclado y nuestro personaje simular a sacar su celular del bolsillo, a lo mama, opriman la tecla T para guardar el teléfono, bien amigos eso es todo espero que les guste suscribanse y comenten. ¡Suscríbete al canal!